Bogotá fue la sede del décimo encuentro nacional de estudiantes de colegios amigos del turismo la jornada que contó con la asistencia de 300 rectores y maestros de todo el país el evento fue organizado por el Ministerio de Comercio y Turismo La capital del país fue escogida en esta oportunidad para adelantar este encuentro ya que desde la alcaldía de Enrique Peñalosa se ha impulsado la iniciativa de colegios amigos del turismo en las instituciones educativas distritales con el fin de fomentar el conocimiento cultural e histórico de Bogotá en el uno de noveno, décimo y once actualmente hay 34 colegios de Bogotá que hacen parte de este programa Un programa que lleva 14 años dirigido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que ha beneficiado a cerca de 230 mil estudiantes en 250 instituciones educativas en el país y casi 4 mil docentes que se han vinculado a este proyecto para generar apropiación del territorio para conocer la cultura de las diferentes regiones del país y generar una conciencia en estos estudiantes acerca de la importancia que tiene proteger nuestro patrimonio natural y cultural Gracias por ver el video